Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Porque el mundo se ha ido un gran hombre verdadero Como ya lo saben todos, lo bueno se va primero Al señor José Rangel todo el mundo lo apreciaba Los que eran amigos de él, sabía que no se rajaba No respetaba a la gente por lo bien que se portaba Todos saben que está muerto Pero no saben por qué Lo que les digo es muy cierto, este amigo ya se fue Los Ángeles, California, fue donde murió el Cheche Tu familia y tus hermanos, solitos los has dejado Todos amigos los garcía, que viven en el otro lado Todos se encuentran muy tristes porque te has adelantado Con Atajo 2007, donde José se paseaba El día que encontró la muerte, él no se lo imaginó El día de la muerte, el día de la muerte, el día de la muerte